El cielo habla a los jóvenes. Dirección para nuestros tiempos. Revelaciones a Ana Apostolaica. Parte 3. Nuestra Santa Madre, la Virgen María, nos habla. Mis queridos y jóvenes apóstoles, qué bendito es el reino de Dios por la presencia de cada uno de ustedes en el mundo. Ustedes son una gran alegría para Jesús y lo son también para mí, María. Quiero ayudarlos. Quiero protegerlos de cualquier daño. Puedo ver las dificultades que les vendrán aún antes de que se topen con ellas. Pidan mi ayuda y la obtendrán. Por favor, recen el rosario porque los poderes que tiene esta oración los protegerán. A través de estos rosarios los uno a mi corazón inmaculado. De este modo, los mantengo cerca de mí y los puedo alejar de todos los peligros. Esta oración está siendo usada en el cielo para enlazar a nuestros apóstoles en todo el mundo y se puedan mantener unidos. A través del rosario, su mano está unida a la mano de cada apóstol que hay sobre la tierra. ¿Comprenden? El rosario también crea un lazo indestructible conmigo, su madre celestial. A través de este lazo, los mantengo a ustedes y a sus seres queridos enganchados al cielo. El mundo los jala, hijos, pero si estoy ligada a ustedes, no podrán ser arrastrados. Recen el rosario y yo los mantendré a salvo. Los ayudaré a sortear las trampas y escapar de los engaños que les pone el enemigo. Los ayudaré a sanar. Los ayudaré a ver el mundo con la luz celestial que deja al descubierto el pecado, incluso cuando esté muy bien escondido por aquellos que quieren alejarlos de mí. Yo soy su madre y solo puedo conducirlos hacia Jesús. Ese es mi papel. Yo saco a las almas del mundo. Veo que tengan todo lo necesario para sanar y luego las envío a mi hijo para que los sirvan. Querido hijo, úsame para sacar a otros de la oscuridad. Úsame para que te ayude a enlazarte con otras almas que también van por este camino. Úsame para que te aleje de aquellas almas que te influenciarán contra Cristo y contra el camino que lleva a Cristo. Este es mi tiempo. En otras palabras, Jesús ha puesto toda su confianza en mí y los sirvo con la mayor felicidad, pues amo a Jesús y te amo a ti. Mi alegría está en unirlos. Trabajo silenciosamente, queridos jóvenes apóstoles. Trabajo en la calma y soy suave. No se equivocarán si confían en mí. Realmente soy su madre y mi amor por ustedes es total. Los mantengo muy cerca de mi corazón si así me lo permiten. Este es un tiempo emocionante y ustedes son capaces de hacer tremendo bien. Quiero que se maravillen de lo que Jesús puede hacer con un alma. Miren a sus santos y verán que con una sola alma Jesús puede derribar todo un imperio de maldad. Ustedes son importantes. El cielo los necesita. Acérquense a su madre y yo los ayudaré a servir.